Oye, este que te voy a enseñar es con cuatro sótanos, pero estoy trabajando con mis alumnos un edificio que es el último que, bueno, ya a mi edad, como se dice, cuál es el mayor tesoro que puede tener un catedrático, son sus alumnos, ¿no? Mis alumnos que hoy día me han superado y mis alumnos, pues, son ahora, pues, ingenieros, pues, quien hizo el, no, el Mario, pues, uno mío, el Interván, son mis alumnos, pues, alumnos, ¿no? Y tengo un, bueno, estamos trabajando un edificio con ocho sótanos, con muros anclados. No, esa es la conferencia que voy a dar el jueves en el Coreí, y algo de eso les voy a dejar también ahora hoy día. Entonces, tenemos acá nosotros un edificio que se llama Torre Ávago, en 1.200 metros cuadrados, cuatro niveles, 12 niveles, es decir, cuatro niveles de sótanos, 12 niveles, 15.500 metros cúbicos de muertos de tierras, y el área construida son 12.219. Ya, suponte, pues, que te quiero contratar, y nuestra alumna emblemática, la ingeniera Emily, quiere trabajar con nosotros. Ingeniera, mire, ¿me podría usted explicar más o menos en qué tiempo se demoraría usted en hacer este edificio? Porque si va a ganar usted 20.000 soles mensuales, mi ingeniera tiene que usted darme, pues, un boceto, no sé cuánto va a ser, ¿no es cierto? Si no sabe, se más no vas a quedar cochino, pero, ¿no es cierto? Entonces, despiértate y escucha esta información que te voy a dar, que es, como te vuelvo a repetir, te estoy regalando 20.000 dólares a mano. Claro, yo sé que, como dice, no, este archivo no vale nada, pero en tu cerebro, 200.000 dólares. Así que, la pregunta es la siguiente, ahí tienes un edificio emblemático, el amigo está filmando, nos estamos empobreciendo, porque ahora todo el mundo lo va a saber, no, pero hay gente que no entiende, hay gente que no entiende. Ya, entonces, vuelvo a repetir, es un edificio con cuatro sótanos y después te voy a mostrar uno con ocho sótanos, ya, que lo estamos haciendo en Lima, ya, con muros anclados, y es lo máximo que está haciendo el Perú. Ya, el Perú, porque antes, pues, antes los sirvios eran cuatro sótanos, pero ahora, con la nueva ley, de que ahora tienen que haber dos cocheras como mínimo, porque ahora tú vas por la calle en Lima y las calles, hermano, están en la noche llena de autos. De hecho, los carros duermen en las calles ahora. ¿Ves que no hay cocheras ya? No hay dónde estacionarse. No, entonces ya, ¿qué es lo que ha quedado? Que para dar la licencia tiene que haber, cada depa tiene que tener dos cocheras. Si son cien depas, son doscientas cocheras. Un carro más o menos, ¿cuánto mide? Un carro mide más o menos de ancho, tres metros, quince metros cuadrados. Es un área tremenda que se necesita para cocheras. Entonces, se están haciendo sótanos. Si el edificio tiene diez pisos y tiene ocho sótanos, estamos hablando de un edificio de dieciocho niveles. Ocho están debajo de la tierra. Y al paso que damos, hermano, serán quince o veinte sótanos. Imagínate que tú te toca guardar tu carro en el sótano quince. Y en la mañana, para salir, hermano, a las cinco de la mañana tienes que salir, hermano, para comenzar a subir. Y si todos los carros están saliendo, porque tú ves que toda la gente sale de esa hora. Un cocherinamiento. No, te lo digo, hermano, estoy haciendo los problemas aquí. Ya no se puede vivir, hermano. Ya, entonces, ¿estamos listos? Ya, ajusten ya. Ya, este archivo ya lo tienen. No sé, la señorita, no sé si ya. Yo le he dejado el archivo y más bien, ¿ya lo tienen? Pero está con su C. Ya, entonces. A ver, le voy a preguntar cómo va a ser la entrega de los... La entrega de los... Son unos cables que se introducen en la tierra vecina y se van vaciando los muros, se va vaciando el muro de concreto de arriba hacia abajo. Entonces, ahí tenemos acondicionamiento del proyecto para el uso de la grúa torre en casi todas las entidades principales. Entonces, lo primero que tú tienes que ver para mejorar la productividad es una grúa. La grúa es fundamental. Hoy día, sin grúa, hermano, yo diría es imposible. Májate, tú que edificio pede 100 metros de alto. Pero, hermano, ¿cómo vas a subir el cemento? Son grúas. ¿Ya? Por eso uno se pregunta y dice, ¿cómo pudieron hacer las pirámides de Egipto 150 metros de alto? Mira, 150... El marrio tiene... El hueste tiene 118 metros. Y la pirámide de Egipto tiene 150. ¿Cómo han subido las piedras? Si no han tenido grúas. Ya. Bueno. Bueno, parece que... Ya. Entonces, para que más o menos veas, ahí está el muro anclado. ¿Ya? Mejor dicho, vas bajando, excavas 2 metros, 3 metros. Y acá está en cofras, ahí está la malla. Ya. Ahora, eliminación de material de rendiendo desde el inicio a la obra con una faja transportadora y tres retroexcavadoras. Al día se eliminaba aproximadamente 50 volquetadas de 16 cubos cada uno. Es decir, en promedio, 880 metros cúbicos por día. ¿Ok? Anota ese dato, ¿ah? ¿Cuál era el área? Ya. Ya. El área es 15.500 metros cuadrados. Y tiene cuatro sótanos, más o menos es 12 metros cuadrados. 12 metros de profundidad, más o menos, o sea, 3 metros por piso. Son 12 metros más o menos de la altura. Entonces, multiplica tú, área construida 12.000 metros cuadrados. Entonces, el área es, la excavación es 15.500 metros cúbicos. Entonces, yo te digo, ingeniero, si elimina usted 880 metros cúbicos por día, ¿en cuántas semanas lo termina? Entonces, divide ahí 15.500 metros entre 880, 17 días más o menos. ¿Ok? En 17 días, tú te haces toda la excavación masiva de este edificio. ¿Ya? Al día, ya. Estos rendimientos, anótalos porque es un trabajo de campo que hicieron mis tecistas, pues, ¿no? Tú la estás teniendo aquí de primera mano. Y todo lo que se dé en primera mano, el cerebro no lo capta. ¿Ya? Entonces, más o menos tengo una idea que si vas a excavar, ya, ahora son con una faja transportadora, mira, porque ahora sale más a cuenta la faja transportadora y tres retroexcavadoras. Y está, más o menos, ahí está. Está anotando, ingeniera Emily, ya para, vendrá a contratarla usted, pues. ¿Ya? ¿Ya? Si nunca en tu vida has visto un muro anclado, ahí está, esta es la rampa, la rampa de acceso. ¿Ya? Y acá está la secuencia lógica para un edificio con sótano utilizando muros anclados. Trasio y replanteo, excavación masiva, obturación con el road grill, introducción del cable, ¿no? Ya, fijación del cable, colocado, colocación de nivel de relleno, es, bueno, acá no lo veo bien. Ya. Fijación del cable, colocación del pase y malla, encofrado de muros, vaciado de muros, desencofrado de muros y el tensado. Esta es la secuencia para construir cada uno de estos muros que ves acá. Acá viene uno, dos, tres y cuatro. Ya, y estas rayas que ves acá y estas cajuelas que ves aquí, estas cajuelas no es que ha faltado material, sino es para colocar esta viga peraltada que ves acá. Mira, ves como hay una viga peraltada ahí, entonces tienes que dejar esa cajuela. No es que te llenes todo el hueco ahí y friegues todo. Ya, y tienes que dejarme para la losa, ¿ves? Entonces, ahí está, este es el sótano del Westing Libertador. Ya, tuve oportunidad de estar ahí. Bueno, ahí tienes tú una obra de arte, ¿ya? Esto pone ahí confidencialísimo. Ya. Bueno, ahí está la secuencia lógica, ahí está, ¿no? Tienes la rampa, ahí están tus materiales. Ya. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora ya. Entonces, ahora sí vamos a ver ya, bueno, sí, ahora sí ya vamos a entrar a fondo a revisar. Entonces, ahí está. Datos generales de planeamiento. Excavación con muros anclados, construcción de sótanos, construcción de niveles superiores, acabados y equipamiento. Si nunca en tu vida has visto un muro anclado, acá está el muro anclado, estas son las banquetas. Mejor dicho, siempre se va haciendo, dejando una banqueta por los posibles deslizamientos. ¿Ya? Ahí están las cuadrillas. Acero, encofrado, vaciado, excavación, albañilería, grúa, faja, transportador. ¿No se ve? ¿Cómo? Ustedes desean que yo me pare acá y les explique. Muchas gracias. ¿Cómo? Ah, ¿no se escucha? No entiendo. La medición explicando no está reflejada en la materia. Ah, ¿no se ve? Ah, perdón, perdón. Oye, llámame aquí a... Llámame un asistente, hermano, que estoy perdido. O llámalo al joven que me ayude para pasar esto. Ya, así tiene... Ya, así tiene... Ya, entonces, el muro anclado consiste en... En hacer una obturación en el terreno vecino. Mejor dicho, en el terreno vecino, tú lo que haces es una obturación. Y después introduces el cable. Fijas el cable. Y después se colocan las mallas. Acá colocas una caja de pases para no... Y finalmente el encofrao. Ya. En eso, más o menos, es en esencia lo que se hace con el muro anclado. Como he dicho, el muro anclado consiste en hacer una obturación en el terreno vecino. Más o menos pasando la línea de falla. Porque toda estructura, pues, tiene una línea de falla donde al sacar la tierra se rompe el equilibrio y va a haber un deslizamiento. Un posible deslizamiento. Entonces, ese deslizamiento, ¿cómo lo evitamos hoy día? Es introduciendo estos cables. Más allá de la línea de falla. Pero ese cable se introduce, se fija. Después se coloca la malla, se encofra y después se hace el vaciado. Ese es el resumen que después lo vamos a ver con más tranquilidad. Para que más o menos entiendas, ahora sí, ahora sí. ¿Y desde el punto de vista legal, usted puede invadirlo? Claro. ¿Cómo en su suelo? Claro, mejor dicho, indudablemente, pues, las municipalidades facultan, ¿no? Para dar esa licencia porque lo está protegiendo también al vecino, ¿no? Porque si usted, mejor dicho, legalmente está autorizado por las municipalidades. Claro, porque están entrando a invadir terreno vecino. Pero una vez que ya usted termina, coloca usted el muro anclado, hace el vaciado. Y ya usted vacía la losa, ya prácticamente el muro queda fijado y ya el cable ya no deja de tener, ya el cable ya no sirve, ¿no? El cable ya se queda ahí durmiendo. Claro, sería si el dueño quisiera hacer un edificio con sótano, tendría, le deja usted el regalito a esos cables, ¿no? Ese es el único. Pero también hay que tener en cuenta que lo ha protegido, ¿no? También a la persona. Bueno, ya, entonces, ahí están viendo el muro anclado, ya, ahí está, ¿ves? Ahí está el muro anclado y acá está, bueno, el segundo nivel. Y siempre ten cuidado de no excavar todo, sino cada cierta distancia se va haciendo una malla, se deja un espacio para que este terreno quede como una especie de pequeño muro de contención. Porque los deslizamientos, pues, son muy frecuentes. Usted se puede quedar enterrado ahí, ¿ya? Ya, ya, entonces, ahí tienes, ya, equipos, torre, grúa, bueno, encofrados, vaciados, civilización de piedras, apoyos, bueno, ahí tiene usted todas las partidas que se utilizan en este edificio, ¿ya? Ahí tienes tu grúa. Ya, ahí está, ahora se utiliza mucho la faja transportadora porque a veces tenemos frentes muy pequeños. Tenemos 8 o 10 metros y poner una rampa, pues, de 6 o 5 metros, obstaculiza. Entonces, las fajas transportadoras están cumpliendo una función bastante buena. Ya, 2 excavadoras para la excavación, encofrado para estructuras, hay alisadores y reglas. Ahí tiene usted el material que se empleó. Esta es una tesis que un alumno mío la trabajó. Ya, y bueno, estrategias, ya, uso de la grúa torre en casi todas las actividades, ¿no? Ahí está la grúa, una herramienta muy, muy poderosa hoy día para los ingenieros, ¿no? Ya, ya, entonces, ahí tienes datos generales, estrategias, encofrado. Mira, ahora, claro, ya estos encofrados, ahora ya, antes, pues, uno desencofraba y encofraba, pues, ahora se usan encofrados deslizantes, ¿no? Con unas gatas el encofrado va subiendo. Eso también ha ahorrado mucho el tiempo. Como se dice también, la ingeniería hoy día se avanza más rápido porque también la tecnología, pues, ha avanzado bastante rápido, ¿no? Entonces, antes, pues, había que desarmar, no volver a armar, el encofrado, ahora no, el encofrado, ahora es autoportante, es autodelizante. Ya. Bueno, con dos, con todas estas mejoras se logró vaciar. Esta es una buena pregunta, ingeniero, ¿cuántos muros se va a vaciar usted por día? Bueno, se vaciaban cinco muros al día. Y cada anillo, mejor dicho, cada uno, este es un anillo toda la vuelta, eran 29 muros. Lo que hacía que en seis días útiles se complete un anillo de muros pantalla. Como tenía cuatro anillos, ingeniera Emilia, ¿en cuántos días lo haría usted? Ah, 24 días. Aprenda bien, en general, porque ya la van a entrevistar a usted para un trabajo. Y usted va a decir, yo fui alumna de Genaro Delgado, y te van a dar el trabajo al toque, porque yo tengo muy buenos contactos. Ya iba, y también sabes, pues. Ya sabes, pues, hermano. Y a cuanto menos hoy día te largas de esta clase, porque a veces uno viene tú el domingo, hermano, no, porque yo conozco, pues, hermano, yo conozco a mis colegas, hermano. Hablan, 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 y tú no escuchas, ¿no? Y al final uno no aprende nada, pues, hermano. Es el problema del Perú, el problema, clases hay, pero no se entienden. El peruano, y el peruano es que es medio loco. Hay patas que hablan, estudias, y se investiga, ¿por qué voy a investigar si usted no me enseña nada? El pata que habla de investigación, tiene que ir a investigar, pues, hermano, no friegue. Tú no puedes pedirle, pues, hermano, pero aquí en el Perú somos así. Ya, entonces, ahí tienes tú, 29 muros. Ese es un dato confidencial, es un dato de campo, ¿verdad? Y que no te olvides, ¿sabes? Eran seis anillos, ya, cinco muros anclados se llenan por día. Mejor dicho, cada uno de estos pedacitos... Cada uno de estos, cada uno de estos, se hacían cinco al día. ¿Ya? Y eran 29, entonces, en una semana se hizo toda la anía. 25 días. ¿Cuánto duró más o menos la excavación masiva? 17 días. Entonces, ese sótano, tú lo puedes hacer máximo en un mes, no sé si me entiendes. Yo lo que quiero que te vayas es teniendo una idea. Porque el peruano es otra cosa que no tiene, no tiene ni idea, hermano. Ni idea. ¿Cuánto demorará? ¿Un año? ¿Un siglo? ¿Una idea? Es el problema del peruano, hermano. El peruano tiene ni idea de muchas cosas. Ya, entonces, ya. Ahí tienes unos datos que te estoy dando. Pon ahí información clasificada. Ya. Y si alguien te pide un informe, ¿no es cierto? Si alguien te pide un informe, te digo que esto le costó a mi tesista estar en esa obra, pues, seis meses, ¿no? Se tiró un año en la tesis. Se la estoy dando gratis. Para que usted, emile, si dé esa información, cobra aunque sea mil dólares, pues, ¿no? No sea usted tan inocente de darlo gratis. ¿No? Porque aquí en el Perú todo se da gratis. Pobrecito, dice. Dale valor comercial a tu carrera, hijo. Si tú no te valorizas. El peruano no sabe cobrar, hermano. El peruano no... Ya. Bueno. Ahí tienes la programación. Se terminó la excavación de cuatro sótanos, mil doscientos kilómetros, en siete semanas. Se esperaba tres meses. Quince mil quinientos metros cúbicos, en siete semanas. ¿Te parece bien? Ahí está. Siete semanas. Así se está trabajando en Lima hoy día. Después te voy a enseñar el edificio con ocho sótanos. ¿Ya? Más que más o menos tengas una idea. ¿Está entendiendo, mi genera? Para que se vuelva usted millonaria antes de los treinta. ¿Ah? Porque acá los peruanos... Ya. Bueno. Sí. ¿Y una jornada de ocho horas o doble sótanos? No, jornada normal. Les pedí ocho horas. De ocho horas y media, seis días. Ocho horas y media. De siete y media a doce. De una a cinco. Y... Y domingo, pues, que no trabajaba. Por eso hay seis días útiles. Por eso dice. Porque domingo no se trabaja. ¿No? Claro que hay algunas compañías que hacen trabajar domingo. Ya entonces ya se hace más rápido. Pero esto es una jornada normal. Ya demolición de la estructura. Excavación del primer nivel de sótano. Vaciado del primer muro anclado. Ahí está. Ahí está mirando la secuencia lógica. Espera. Acá también está el Westingat. Pues, yo te aviso. Ahí está. Semana dos. Ahí está el encofrado ya. Entonces, ¿qué haces tú? Encofras. Colocas tu malla. Primero haces la obturación. Después introduces el cable. Después fijas el cable. Después colocas la malla. Encofras. Llenas el muro de anclado. Y finalmente lo tensas el cable. Esa es la secuencia lógica. ¿Ya? Bueno, como no voy a tener mucho tiempo. Ya anda pasando en la tercera semana la excavación y vaciado de muros pantalla del segundo nivel. Y ahí está. Ahí están vaciando el segundo nivel. Y ahí está ya. Ustedes son unas fotitos. Y se instala la faja transportadora. Guíate mucho con esto. Porque este fue un trabajo que como ahora pues los muchachos son ahora son Lean Construction. Ahora son PMI. Están con la fiebre de la ingeniería industrial. Entonces, si quieren competir. Pero ten cuidado que nosotros no somos ingenieros industriales. Nosotros somos ingenieros civiles. Siempre los industriales esa es su especialidad de ellos. Pero es bueno que lo aprendas. Ya. Ahí tienes una foto en la semana cuatro. Excavación del tercer nivel de sótano. Mira, ya en la cuarta semana ya estaban en el tercer sótano. Mira. Lo que quiero que veas es el tiempo que se emplea. No es más de un mes. Un edificio se hace en cuatro o seis meses ahora. Hemos avanzado en la tecnología. Eliminación de material excedente con excavación y faja transportadora vaciado de concreto. Ahí está. Ahí están las máquinas. Ahí están las máquinas excavando. Bueno. Mucho cuidado con el equipo también. Que no vaya a fallar. Ya. En la quinta semana eliminación de material se realizó desde el inicio de obra con una faja transportadora y tres horas. Al día se eliminaban aproximadamente 55 volquetes y 16 cubos. 880 cubos por día. Si prácticamente en 15 días se sacó todo. 15.500 metros cúbicos. Toma, anota. Porque yo cuando entrevisto a los ingenieros yo les pregunto así pues si tuvieras lo que contestan. Si tuvieras lo que contestan. No tienen ni idea. Ni idea. Yo lo que digo y tú miras los diplomas diplomado de supervisión de gran envergadura diplomado en esta cosa diplomado en aguas en ciencias ocultas oiga oiga si me dice pero son muy teóricos. Claro ¿Quién te va a dar esta información? Pues tú lo crees imbéciles hermano acá te están regalando dinero pues hijo porque yo mira a mí me dicen loco hermano pero digo si una persona viene un domingo ¿no? El que es casado pues hermano deja de ver a sus hijos su familia que se lleve una recompensa hermano que se lleve el conocimiento el conocimiento hijo que es un dinero que es un ahorro mira yo tengo 61 años hermano y mira yo te doy trabajo a tal día que me muere hermano porque ya la verdad cada día aprendo más que hay el conocimiento se revalúa hoy a mí nadie me dice viejo decrépito al contrario mis alumnos me dicen profesor usted parece un chiquillo imagínese un profesor va a hacer clase oye baboso mira la foto que te he traído oye ¿a ti te gusta tu carrera? no sé ingeniero no aman pues también no aman su carrera pues hermano no aman porque el hombre que ama hermano come cuando no me está enamorado con lluvia sin lluvia lo bota el suegro pero él ama pues hermano y está ahí metido pues hermano no hay amor pues ¿qué hacemos para que amen la profesión? no aman estos desgraciados hermano quiero plata dicen dinero business si vas a estar así hijo te vas a hacer una vida horrorosa pues hijo ya a ver otra fotito ya aquí vienen los bonitos mira ya en la sexta semana se perforan los anclajes para el muro pantalla y saque el encofrado de muro pantalla ya se contó con dos máquinas de perforación de muro pantalla esa máquina que perfora esta máquina se llama track drill esta es la máquina que está haciendo esta máquina está haciendo el hueco está haciendo esta obturación que ves acá es un taladro track drill otro le llaman rock drill es una máquina muchos de ellos es una minería y ese te hace el hueco y el hueco ya una vez que te deja el hueco son como 15 metros ves que tiene que estar hasta la línea de falla ahí tiene que haber un buen especialista en mecánica de suelo y no vas a poner cualquier baboso ahí ya excavación eliminación de material del cuarto nivel de sótano mira cuarto nivel de sótano se encofrado de muro pantalla y en la séptima semana hermano ya se está mira siete semanas entonces ahora cuando llegues a lima y veas un edificio con sótano y quieras buscar trabajo preséntate sin miedo porque ya sabes ya pues ya sabes ahora si ya te entrevistan ya tú ya sabes y el que sabe hermano ya no le van a pagar dos mil soles aquí no hace por lo menos de veinte mil soles al mes por lo menos es un trabajo de responsabilidad y sabes creo que te chorean ahora en el video te chorean y te botan del trabajo porque así son estos no entonces siete semanas suficiente ya ahí tiene y una vez que se llega ya llegamos al nivel de corte y comenzamos a hacer ya la cimentación del edificio entonces ingeniera Emile ¿cuántas semanas cuando usted comienza a excavar zapatas? por mi experiencia después de siete semanas ya pues semana ocho ya usted ya ingeniera usted ya se revalúa usted más que el dólar construyes uno construyes otro pues hermano y tu vida que tu vida sea una vida bonita pues hermano tan bonita que es nuestra carrera ya bueno ahí tienes un archivo maldito ya yo te voy a preguntar ingeniero y el acero de zapatas ¿está bien? disculpe ingeniero no soy estructural yo tengo un ingeniero estructural que se está haciendo millonario solo con las preguntas que le hacemos solo con las preguntas que se le hace al residente ingeniero y este acero está bien entonces llama a este ingeniero para que le chequee el acero el pata ya se está haciendo millonario hermano me dice oye ingeniero mándame más clientes me dice ¿quién puede creer que el mejor cliente de un ingeniero civil sea otro ingeniero civil no? porque este no puede metrar ni en la casa de un perro hermano no se inicia en la casa de un perro que vergüenza que viste ya ahí está la programación ya bueno y de aquí ya mira en la octava semana ya se comienza en paralelo ya se comienzan a traer las losas y comienza ya el trabajo ya para el vaciado ya en la novena semana comenzamos a encofrar para vaciar la primera losa del sótano la capa es que lo que me interesa más que todo es que maneje los tiempos ya bueno y estos son otros sistemas que no los voy a hablar acá ya ahí está el vaciado ahí está ya semana 11 semana 12 semana 13 mira semana 14 semana 15 mira en 15 semanas mira mira ya se ha pasado semana 16 mira acá son 12 pisos están en la semana 17 18 semanas yo lo que quisiera es que tú manejaras estos tiempos ya y bueno ese es el edificio que se hizo ¿ah? 1 a 4 y se acabó bueno ahora regreso ojalá que no tenga problemas ahora para ver otro otro archivo ya entonces vas a ver hoy día la construcción del hueste en libertador ya este es el hueste en libertador el edificio emblemático más alto que tiene el Perú en este momento 118 metros es el rascacielo más grande que tenemos ha superado a la torre del centro civil no es quizá un edificio muy bonito pero bueno pues es el más alto ya ya entonces lo primero que te voy a dar la información si no conoces Lima está en la avenida Javier Prado Este entre las Begonias y Francisco Macías en San Isidro está en la zona donde están los paraísos financieros mejor dicho San Isidro es como decir el Wall Street en New York es la zona donde están todas las principales entidades financieras es la zona más facho ¿no? más facho la zona más más aristocrática de la época ya ahí está ahí te voy a dar unos datos confidenciales ya un hotel cinco estrellas sin circuitos para leche para las chicas que bueno ya saben empresa constructora Graña y Montero proyecto Torres más centro de convenciones 311 habitaciones 720 estacionamientos los cuatro sotanos tienen 720 estacionamientos ya el costo aproximado fue de 100 millones de dólares americanos ya ese dato anótalo porque siempre es bueno que lo tengas en la cabeza porque algún día cuando te entrevisten o te entreviste yo te digo oiga más o menos usted cuánto cree que contó el Westing si no has estado en esta clase de repente hablas rocas que un millón de dólares que dos millones de dólares que mil millones entonces su precio 100 millones de dólares de esa época ahora ya debe costar un poco más pero ese es su precio ya se empezó el 14 de enero del 2008 fue 14 meses calendario ya 118.55 número de pisos 30 pisos número de 4 sotanos quinto nivel el área del terreno 7.620 metros cuadrados área de la torre mil metros cuadrados total del área construida 72.000 metros cuadrados acá había el área del terreno 7.620 metros cuadrados más o menos a un promedio de 3 metros de altura más o menos es un nivel de corte de 15 metros más o menos para que tengas una idea más o menos 15 metros por 7.620 estamos hablando de 114.300 metros cuadrados cúbicos 880 que tú vas a hacer demoraron pues algo de ¿no? de la cantidad que tienen que hacer ya ahí está cuando se empieza la construcción haciéndola cerca la señalización el principal problema que vas a tener ahí el suministro de materiales donde vas a ubicar las oficinas y es una zona pues de mucho tráfico ¿no? los comedores a un costado ahora el rancho ¿no? yo me acuerdo que limpieza del terreno y ahí está el volumen total de excavado ha sido de 100.000 metros cúbicos presentando ciertos problemas en las excavaciones debido a que se encontraron bancos de arena y grandes bloques de concreto es el gran problema en el Perú que vas excavando y te vas encontrando pues con cosas increíbles una vez se encontraron con un cofre de un tesoro pirata porque los piratas antes guardaban sus tesoros los enterraban pues y el plano se lo comían lo perdían y se quedó enterrado y se perdieron ya comienzan las excavaciones y has comenzado tú tu paseo intergaláctico por un momento piensa que tú estás construyendo porque así te la piensas ya y ojalá que algún día dirijas mucho esto está la excavación masiva están los obreros muros pantalla y tarjetas ya ahí está ya bueno una toma ya se ha hecho el primer muro pantalla el segundo no te olvides de dejar esta cajuela para la losa para amarrar las mallas de la losa ves que la losa tienes que amarrar el acero positivo o negativo ya no te vas a olvidar por favor ya ya bueno creo que no sé si tendrán un capítulo ustedes de seguridad en obra pero muy importante siempre es las señalizaciones el cuidado que debe tenerse siempre pues protegiendo la vida ¿no? acá tienes una muy buena toma estas cajuelas que ves acá es porque aquí van a ir las vigas peraltadas no sé si me entiendes entonces tienes que encofrar ahí tiene que haber una viga peraltada ya acá probablemente son esta es la rampa ya acá tienes tú los muros anclados ¿ah? ahí está una muy bonita toma ya bueno acá está ¿ves? este muro anclado se va vaciando de arriba hacia abajo ¿no? mucha gente dice ¿no? ¿cómo hago ingeniero para hacer de arriba hacia abajo? es que tú acá solamente excavas hasta acá y aquí haces el encofrado y vacías el acero lo vas grifando o lo vas bueno ya vas viendo pues ¿no? la rampa en la banqueta que sirve de protección natural y ahí están los muros uno, dos, tres y cuando ya hemos llegado ya al fondo ya tú debes saber más o menos ya te estoy tirando un lineamiento de costos cinco muros anclados por día veintinueve más o menos en seis días claro depende del tamaño de la obra ahí está ya este es el Westing ya esta es la rampa de acceso esta rampa debe tener pues 12% esta rampa es una rampa provisional que se hizo con cambio de sentido para que por acá suban los camiones y saquen el demonte ¿no? ahí está esta rampa ¿está? mira tienes una toma la rampa se ubica al centro bueno el acero algo importante ahí está el acero las varillas y acá viene ya la cimentación de la estructura ¿no? por lo general estas estructuras centran todas su se diseñan en base al principio del árbol mejor dicho se asume que el árbol tiene un tronco ¿no? ¿cierto? y los y los techos los pisos son como las ramas entonces al centro se colocan las placas las escaleras todos se nuclean al centro como eran las torres gemelas pues ¿no? las torres gemelas tú no viste cuando el avión se introduce el avión se introduce muy fácilmente ¿no? y teóricamente si el avión entró debió salir por el otro lado ¿no? pero ¿por qué no sale ella por el otro lado? porque se chocó en medio con la parte central de la estructura no ahí chocó y se sacó la mugre pero si ese avión choca aquí en el colegio de ingenieros esa columna que ves ahí le saca la mugre hermano ni no ni no se mete ni creas que se mete esa columna no se mete hermano se ve el avión y se va se regresa no pero ese es el principio del árbol son estructuras el western que tú ves todo el perímetro es solamente nomás drive o son vidrios el centro de la estructura es como un árbol el principio más o menos de los grandes edificios alto entonces acá está la caja de ascensores las placas de concreto ya esa toma mira esta es una información confidencialísima solo la tengo yo por mis alumnos mis tesistas mis ahijados que me han dicho padrino compártelo con tus alumnos bueno y ahora que lo tiene Tecui ya ya tienes la rampa después de esto sacas esta rampa para ya seguir trabajando bueno es una toma muy bonita de este joven que trabajó ahí haciendo su tesis y bueno tú sabes que cuando el residente empecé a tu ahijado no entonces muchas puertas se acortan se abren las puertas se abren ya ya aquí ya en el 2008 ya se estaba haciendo uso de la faja transportadora bueno ya entonces para que más o menos vayas entrando en calor la emoción del partido hace que que uno entonces con este archivo que te voy a pasar es para que tengas una idea más o menos mejor dicho en este momento céntrate que te estás especializando en construir edificios de gran altura los edificios de gran altura se caracterizan porque tienen sótanos con unos anclados hoy día se está hablando ya de 8 o 10 sótanos yo hasta lo que he podido ver en ojos en ojos en ojal son 8 sótanos hay colegas que ya han hecho 10 pero ya yo pronto los voy a ver ya 8 sótanos hacia abajo estamos hablando de más o menos 25 metros de profundidad y el edificio tiene 10 pisos prácticamente es un edificio igualito debajo de la tierra ya entonces vamos a pasar la siguiente bueno esto solamente quiero que acá para que tú entres en calor de lo que es un muro anclado mejor dicho si no sabes nada de muros anclados entonces para que tengas una idea ya ahí estamos haciendo la excavación bueno siempre me están exigiendo ahora que todas mis conferencias haga mucho hincapié en la seguridad en obra porque la verdad que hay compañías pues hermanos que no tienen ni siquiera un botiquín no no yo tengo un ingeniero me dice una enfermera me está cobrando 1200 generos para que voy a traer una enfermera si no hace nada todo el día da gracia le digo que no hace nada pues baboso da gracia mamí tú debes sentirte contento que no haga nada claro que no haga nada pues ya si este no bueno debe estar haciendo un trabajo bueno viendo que toda la gente esté bien ya entonces ahí están los controles topográficos bueno ya ahí está si nunca en tu vida has visto el cable que se introduce dile el 15 de noviembre te vi por primera vez y es un cabezal de cable que tiene aproximadamente digamos unas tres pulgadas de espesor más o menos hasta cuatro pulgadas podría ser no es un cabezal ya son los cables que se introducen ya ahí están ya acá tienes una toma muy bonita de lo que es ya la maquinaria y a continuación vas a ver están haciendo el movimiento de tierras ya están excavando ya la rampa de acceso y salida de los volquetes para que veas tú cómo salen los volquetes ya ya ahí se están preparando ya acá puedes ver ya aquí han ido ves van excavando este lado y dejan uno de manera que tú llenas este muro anclado después llenas este y este lo haces después de manera que esto te queda como una banqueta te queda como un muro de contención natural para evitar los deslizamientos ahí está acá puedes ver una buena toma si te preguntan ingeniero y cómo haría usted los muros anclados entonces tú le dices pues mi vasta experiencia que tengo no miren recomiendo yo hacer un muro anclado dejar una banqueta un muro anclado una banqueta de manera de poder evitar deslizamiento ya tú peces hermanos tienes floro peces hermanos tienes esquina no ya sabes ya entonces ahí está esta es la máquina la track drill la rock drill que va a comenzar a hacer acá la obturación con el taladro ya comienza a taladrar ya si nunca has visto lo que es un taladro pues un taladro bueno no sé si lo habrás visto alguna vez pero bueno cuando vas al dentista pues el dentista cuando el dentista ¿cómo te saca la carie? es con un taladro es un taladro y te va sacando la carie ¿no? ya ahí está esta es una bonita toma mira una bella toma mira dentro del track drill ahí está ¿ok? ya y después que has hecho la inyección bueno acá se les ha chorreado entras introduces el concreto ya para fijar el cable ya después comienzas a colocar la malla de acero ahí está en la malla ¿la estás viendo? por lo general como son muros anclados de 25 bueno yo ahora he estado trabajando ya en el octavo sotel en este edificio que hemos visto ya los muros de contención van bajando a 50 y ancho como ves que conforme vas bajando la presión es mayor entonces se va hinchando más el muro anclado ahí está esta es una toma muy buena ya colocaron la malla la vista para y acá el encofrado para ya vaciar el muro anclado no sé si me has entendido muy rápidamente lo que es el proceso de contrateo hace la obturación ahí está la pizarra introduces el cable lo fijas con cemento ya colocas la malla de acero en cofras y haces el vaciado y después viene el tensado así es la secuencia ya ahí tienes una bonita toma acá está esta es una toma por ejemplo preciosa mira ahí está como debes hacer este es para que tú te orientes y tú terminas el primer nivel pasas al segundo nivel y la excavación masiva anda mirando que se va haciendo por partes mejor dicho tú excavas primeramente hasta menos 3 después de que has excavado hasta menos 3 llenas tú el anillo de muros anclados una vez que están todos vaciados excavas de menos 3 hasta menos 6 que es lo que han hecho acá mira ya una vez que llegas a menos 6 en cofras haces el vaciado terminas con tú el anillo son 5 anillos son 5 muros por día si el anillo son 30 en 6 días ya tú vas manejando esos valores y bueno ya dependerá de ti pues que lo hagas en menos tiempo ya eso dependerá de ti entonces una vez que terminas el vaciado del segundo anillo recién comienzas a hacer la excavación masiva entre el menos 6 y menos 9 mejor dicho no se te vaya a ocurrir excavar los 15 metros primero y después querer hacer el muro anclado quizá ya no tengas tiempo de hacerlo más no porque se te va a venir todo el talud y te va a enterrar ¿no? y a mí no me vas a pedir que te desentierre porque ya estás enterrado hermano ya desenterrarte pagarte cristiana sepultura es desprestigiarte así mejor te dejamos ahí nomás ponemos en el falso piso una cruz y ahí en memoria enterrado por baboso nadie va a llorar tu muerte hermano al contrario le has hecho un bien a la humanidad ya ya disculpen ese chiste cruel ya acá está el mixer alimentando la bomba y la bomba todo pedido se analiza por medio de probetas de concreto las probetas mucho cuidado ahí mucho cuidado ya y finalmente como te digo con un gato hidráulico el cable se tensa porque el cable tú lo has introducido pero no está tenso entonces hay que tensarlo y se tensa con el torsiómetro y queda ya tensado y ahí sí y finalmente ya ya y no te olvides de siempre medir el eslanjo ¿no? me cuesta creer lo que te voy a decir hijo porque te voy a hacer una pregunta cruel dentro de las cosas que tú tienes en tu casa ¿tienes tu cono de abraz? ¿te has comprado alguna vez un cono aunque sea de juguete? eso le pasó a un ingeniero un ingeniero para mí el eslan no tenía cono de abraz el ingeniero me trajo un baldecito de la playa de su hijito y quería que eso fuera cono de abraz entonces si nunca en tu vida has visto el cono de abraz este es el pucha madre la fregué este es el cono de abraz llenas con concreto lo vacías y cae esto ¿no es cierto? este asentamiento esta distancia que hay acá se llama slam mejor dicho esa altura que ves ahí mejor dicho el concreto se te chorrea ¿no es cierto? si el concreto es pura agua se chorrea toditito pues y si no tiene agua lo vacías y se queda al mismo nivel de la altura entonces la consistencia la consistencia del concreto depende en que el concreto sea un concreto trabajable un slam que puede estar entre 4 5 6 pulgadas dependiendo del slam que ya pues el tecnologista de concreto te dice y ese slam se mide ya ahí está te digo esto porque hay gente que no sabe lo que es el slum ellos me dicen slum bueno como yo soy un profesor que domino perfectamente el inglés es slam no el slum o lo que tú miércoles quieras decirle ya pero es la altura del concreto eso te mide la trabajabilidad del concreto ya y déjate de estar echándole más agua para que sea más trabajable para eso existen aditivos pues señor pero existe tecnología usted le echa más agua me cabe relación agua-cemento y en un muro pantalla no me puede venir con esas bromas hermano no me vengas con esas bromas aquí no vas a traerme a cualquier piojoso de mira para mí en una obra hasta que hasta el que maneja el mixer es ingeniero humano hasta el que maneja el mixer porque a mí lo que me sobra son ingenieros hermano lo que me ha sobrado son ingenieros mis alumnos hermano ingeniero me pongo de chofer lo que me sobra son ingenieros no y eso es lo que debemos tratar siempre que en toda partida hayan profesionales que en fierrería no te voy a decir que doble el acero el ingeniero pero que esté ahí mirando que esté tirando lenteja ya usted ya sabe lo que es el elanco esto mide la consistencia del concreto una mezcla debe ser trabajable ya ni muy líquida ni muy sólida no mide en la rampa 4 pulgadas 6 pulgadas ya cuando se realiza el vaciado con la bomba bueno ahí está ahí está ahí está el camión ahí están los trabajos ahí están vaciando bueno ya tener cuidado los rendimientos ya tener mucho cuidado ya bueno ahí está el muro de contención cuando se no se realiza vaciado con bugis se monta una plataforma bueno a ver también se pueden hacer con bugis pero bueno ya y la otra son las probetas pues de concreto